Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer recipientes utilizando la herramienta Thickness. Imaginaros que queremos hacer un recipiente en el que la parte exterior sea este paralelepípedo y queremos hacer que esto se quede vaciado por dentro. Pues la manera que sabemos de hacerlo es creando otra caja en el interior y se la restamos. Con ello obtenemos nuestro recipiente. Y dentro del recipiente podemos meter ya líquidos, podemos meter lápices o lo que sea. Sin embargo existe otra forma más sencilla que es utilizando la herramienta de Thickness. Para ello nos vamos aquí al banco de trabajo Part, seleccionamos la cara donde queremos hacer el vaciado y le damos aquí al botón de Thickness y automáticamente se nos vacía y se nos crea nuestro recipiente. Esto además tiene la ventaja de que nosotros podemos cambiar el espesor de las paredes. Y así podemos agrandarlas, podemos hacerlas así mucho más gordos. Veis que crece hacia el exterior. Y luego la manera en la que se unen las partes del exterior, esto lo podemos seleccionar. Bien podemos utilizar una unión de tipo arco, esto es igual que con el comando Offset, o podemos hacer una intersección, de manera que se nos quede así en forma más picuda. Pero lo interesante es que también le podemos poner un Offset negativo. Vamos a ponerle un menos 2. Ahora en este caso, cuando lo hacemos negativo, crece, la pared crece hacia adentro, manteniéndose las dimensiones originales de fuera. Bueno, vamos a darle un Offset, un espesor positivo, de un grosor de 2. Vamos a hacer que sea una unión de tipo arco. Vamos a colocarlo esto en su carpeta correspondiente. En cada carpeta tenemos un recipiente distinto que vamos a ir creando. Y vamos a cambiar el color para luego distinguir todos los recipientes. A este le vamos a dar el color azul y vamos a ponerle una transparencia, un nivel de transparencia del 80% para que se vea. Bueno, vamos a ponerlo invisible y vamos a hacer el siguiente recipiente. Partimos ahora de un cilindro. Y aquí lo mismo, si lo queremos convertir en un recipiente, seleccionamos la parte de arriba, le damos aquí al botón de Offset y mágicamente se nos convierte en nuestro recipiente. Este igual, vamos a meterlo en su carpeta donde está el cilindro, vamos a cambiar el color, vamos a ponerle, por ejemplo, un color amarillo y lo vamos a hacer invisible. Pasamos al siguiente recipiente. Vamos a hacer ahora una esfera. Tenemos esta esfera para convertirla en recipiente. Bueno, como queremos que esto se apoye sobre una superficie para que no ruede, pues le vamos a dar al ángulo 1 de la esfera, le vamos a dar menos 40, de manera que su parte inferior la vamos a achatar, la vamos a aplanar para que se pueda apoyar. Y la parte superior, vamos a ponerle un ángulo, el ángulo 2, que sea de 70. Y ahora lo mismo, para convertirlo en un recipiente, seleccionamos la superficie, le damos aquí al botón de Offset, vamos a seleccionar de tipo Intersección y mágicamente se nos ha convertido esto en un recipiente con forma esférica. Vamos a poner, vamos a darle este también otro color, para distinguirlo de los otros recipientes, por ejemplo, le vamos a dar un color rojo. Y ya por último, el último recipiente que vamos a hacer es uno un poquito más complicado, que es, aquí lo tenemos, es una pieza de torsión, un prisma de base cuadrada que lo hemos generado mediante una extrusión con torsión. Pues lo mismo, este también podemos aplicarle, convertirlo en un recipiente. De la misma manera, seleccionamos la parte superior, le damos a la herramienta de thickness, aquí tarda un poquito más en calcularse todo, y aquí ya tenemos nuestro recipiente. Vamos a ponerle este otro color, por ejemplo, verde. Vamos a ponerlo en su carpeta correspondiente, aquí, y vamos a visualizarlos, todos los que tenemos. Aquí tenemos, este, este, y este, y aquí podemos ver todos los recipientes que hemos creado con esta herramienta de thickness. Bien, como ejercicios, os propongo lo siguiente, que partáis de este prisma con base pentagonal, que ya hicimos, creo que fue en el tutorial 29, donde explicamos la torsión, pues este ejemplo que ya hicisteis, lo mismo, vamos a convertirlo en un recipiente, simplemente seleccionando su base superior, y dándole a la herramienta de thickness, con lo cual obtendríamos una cosa así como esta, aquí le he cambiado el color. Como ejercicio número 2, vamos a hacer un vaso, igual este es un vaso que está construido construido mediante la interpolación de tres secciones, serían estas tres secciones circulares, que tienen unos diámetros de 30 y 30, son dos secciones iguales, separadas 50 milímetros de altura, y luego la altura total del vaso es de 50, y la abertura superior le hemos dado 50 milímetros de altura, interpoláis las secciones, y este objeto luego lo convertís en un recipiente. Y por último, como ejercicio número 3, vamos a hacer una vasija, lo mismo, esta la hemos hecho a partir de la interpolación de cuatro secciones, aquí os dejo los datos que yo he utilizado, y con esto interpoláis las secciones, y luego hacéis el vaciado interno con esta nueva herramienta. Esta herramienta es muy útil, sin embargo, si las figuras que creáis son muy complejas, utilizando muchas secciones, o cambiando de secciones circulares a cuadradas, os puede ocurrir que no se os vacíe toda la figura. Os va a funcionar con muchas piezas, pero hay otras complicadas que no, así que utilizar esta herramienta con cuidado, pero es una herramienta extremadamente útil. Esto es todo desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.